Rafa, aquí estamos ya con las tres de Rafa, tiramos ya la primera, muy bien, vámonos You've got to learn, to show a happy face, although you're full of misery You mustn't show a trace of sadness, and never look for sympathy You've got to learn, to show a happy face, while you are burning up inside Ah, perdón, sé que se había cortado, perdón Bueno, pues como decía, la noticia de la muerte del señor que estamos escuchando, de Charles Arnavour Hizo que los informativos franceses se olvidaran de la política Puesto que había fallecido un grande de la música popular Pues una voz tan imprescindible en el Olimpo de la canción francesa de la Chachón Como Charles Trenet, como Edith Piaz, como Gilbert Bécaud, o como el milísimo Yor Brassant Sus composiciones y versiones han sido la banda sonora de varias generaciones Tenía 94 años y con él se acabó un tiempo de la canción francesa, un poquito previa al Bob, ¿no? Y bueno, no queda ninguno de lo grande Incluso podríamos encendir a Leo Ferré, a Dalida o a John Musaqui Alguien se extrañará que lo mencione entre estos artistas Pero yo no quiero ignorarlo, como hicieron otros en este país Ya que lo consideraban demasiado comercial Bueno, decidieron que no podía estar al nivel de los grandes cantautores Tanto franceses como ingleses ¿Y cuál era el pecado que había cometido el señor Arnavour? Pues que había triunfado en España en la década de los 60 Incluso cantando en español Decía que Charles Arnavour no solamente estuviera a la altura de los grandes de la canción francesa Sino que formó parte del movimiento que la forjó Aunque él nunca olvidó el jazz en el que él había mamado y tenía tantas referencias Como estamos escuchando, era muy adicto a los grandes arreglos orquestales Y a producciones al estilo estadounidense Es decir, que podríamos decir Que también es un heredero de los croners como Sinatra Y bueno, escribió más de 800 canciones Que han interpretado cantantes como Fred Astaire, Silvio Basse, Roy Charles Julia Greco, bueno, y tantos, ¿no? Y ha vendido más de 100 millones de discos Tampoco tenemos que olvidar su aportación en el cine En películas tan notables como No disparéis sobre el pionesta de el señor Trifo O el tambor de Jalata, esa película que ahora mismo no recuerdo al director Valker No recuerdo Bueno, el tema que estamos escuchando Formó parte de la banda sonora De una deliciosa comedia francesa Tout le monde de bout Es decir, sobre ruedas Dirigida por Fran Dibos El tema que estamos escuchando También figura en un disco Que cuando el señor Arnabur Fue galardonado en el mid De Cannes en el 2009 Con el premio a toda su carrera Aprovechó para presentar un doble álbum De duetos, de duos Pues en el que colaboraban Ni más ni menos Que Brian Ferry Placido Domingo Karol Pim Julio Iglesias Céline Dion Polanca Bueno En total 18 cantantes Y más de 26 duetos Tanto en francés Inglés Español Italiano O alemán Y por supuesto Incluía la versión que estamos escuchando Cantada junto al gran Johnny Halliday Y para terminar Pues como dijo el presidente de la república Emmanuel Macron Pues Charles Arnabur Recompañó las penas y las alegrías Como hemos dicho al principio De tres generaciones Sus obras maestras Su timbre Su brillo único Pues le van a sobrevivir Durante muchísimo tiempo You've got to learn To hide your sorrow And go on living as before What good is thinking of tomorrow Who knows what it may have in store ¿En cuántos idiomas canta este hombre? Al menos en tres ¿No? Pues sí Y en más En tres Él hizo versiones Es como Julio Iglesias Hizo versiones En todos los idiomas De este disco Que estamos concretamente hablando De este dueto De este doble álbum Pues cantó En francés En inglés En español En italiana Y en alemán Es que 94 años Da para mucho Suena cruner Total Sí, sí Pero fue algo más Que un cruner Fue algo más Que un Que un cantautor De la canción francesa En el cual Aquí en España No se le quería admitir Por la tortería Y bueno Y aparte que bueno El hombre Nunca se quiso retirar Estuvo activo prácticamente Hasta muy poquito Antes de morirse Y yo creo que Pasará la historia Como un compositor Vamos Tremendo Entre ellas La inmortal Venecia sin ti ¿Quién no ha cantado Venecia sin ti? Qué profunda emoción Me acuerdo Que a mi madre Le encantaba Ese tema Posiblemente Le seguirá gustando ¿Vivió en España Este hombre? ¿Tenía residencia Ahí en su país? No lo sé Bueno Él ha vivido en Francia Prácticamente toda la vida Pero él ha estado dando vueltas Por todo el mundo Continuamente Y es que lo que le comentaba Este hombre Junto con Arnabur En la época de los 60 Este era Arnabur ¿No? Adamo Perdón Junto a Adamo Ellos Y Richard Anthony Etcétera Este menos Ellos tuvieron Unos éxitos Tremendos En España Durante los 60 Y entonces Al tener esos éxitos Con canciones cantadas En español Como La Boheme Venecia Sin Ti La Mamma Etcétera 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 Pues aunque tiene otras canciones De otras características tremendas Pues la progresía de este país Pues no lo aceptó nunca Como un cantante De la canción francesa Como Como Brassant O como Brel Etcétera Etcétera Y bueno Es que además El mismísimo Joan Manuel Serrat Que en aquella época Le reconocía Y reconoce Que mamó mucho de él O sea que en este país Ya te digo O sea la gente De la cultura Y de la música Pues somos todos Un poquito No sé Este país es complicado Para la cultura Y para las envidias Y esas cosas Vamos a la siguiente Muy bien ¡Gracias! Bueno, pues estamos escuchando un tema de Bo Marley en la versión de Johnny Cash y de Joe Strong. Bueno, a diferencia de los temas de Bo Marley, este tema que estamos escuchando, que se llama Redemption Song, es un tema totalmente acústico, solo prácticamente una guitarra, cantado sin ningún acompañamiento. Un tema que compuso en el 79 y que incluyó en un disco que denominaba Alfamín. Pero bueno, hoy vamos a hablar de esta versión que estamos escuchando, de este dueto maravilloso de Johnny Cash y J.S. Primer, dos gentes tan dispares que vamos a hablar un poco, ¿no? Pues Johnny Cash, al poco, al día siguiente de morir su esposa June, en dos meses, llamó a su productor entonces, Enric Robin, pues para que se pusieran a grabar, porque sin de no grabar no sabía si podía seguir viviendo o iba a poder soportar la muerte de su esposa. Se metieron en los estudios de grabación, grabaron muchísimas canciones y, bueno, y a los cuatro meses, pues el señor Cash no aguantó más y se fue de este mundo a la edad de 71 años. Johnny Cash, en estos trabajos para el American Recording, que era la productora de Rick Robin, nos demostró su alma en toda su desnudez, ¿no? Ya estaba visibilmente castigado por la enfermedad y digamos que lo dio todo. Y dos meses más tarde de su muerte, ya hemos dicho que se produjo en el 2003, apareció una caja, un box recopilatorio denominado Desenterrado, que contenía cinco discos, creo recordar, hasta 79 canciones, libretos, páginas, notas aplicativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el tercero de estos discos aparecía este Reddition Song que estamos escuchando y que había aparecido en tomas alternativas que habían hecho estos dos señores cuando el señor John Stramer apareció por allí y a ver qué hacían y le invitaron a hacer esta maravilla de versión que están haciendo, ¿no? El yónica con frecuencia ha sido tildado de reaccionario, bueno, como la mayoría de los cantantes de country, no sé por qué esta manía, pero bueno, y se juntó con Joe Stramer, el líder de una de las... Vamos, no tuvo ningún problema que juntarse con este señor, el líder de una de las bandas más relevantes del boom británico de los 70, de aquella banda denominada The Clash, para hacer esta versión a dúo de este himno, de este reggae, todo un himno antinuclear que compuso Bob Marley. El señor Stramer era un músico descomunal, tenía un talento increíble, lo demostró tanto en solitario con los mezcaleros como con The Clash. Y siempre se distinguió su gran actitud vital, ¿no? Y sus letras directas. Grupos como The Bannister's Preacher o Green Day pues se consideran excindidos, digo, se consideran bueno, que le tenían en gran aprecio y eran admiradores de él. Lo mismo que John Squire, uno de los componentes de esa banda que a mí me gusta tanto que son los Scott Ropes. Pues, como decíamos, Johnny Cash es una de las figuras más complejas y fascinantes que ha dado la historia del rock and roll. conseguí que su voz se te metiera en el alma, ¿no? Y esto me es un hombre con un conciencia social ese músico que te que te te sentía contra los mitos y que a fuerza de no que lo estaba convirtiendo en uno de ellos, ¿no? Y rafa, rafa, rafa no te he querido interrumpir no te he querido interrumpir antes pero te interrumpo ahora me escuchas me escuchas se ha ido ve yo sabía que se iba a ir digo se va se va se ha ido rafa me escuchas no te llega mi señal me caché se ha cortado antes ¿dónde se ha cortado? Buah estaba usted hablando de los músicos cuando ha empezado a irse mal y las bandas que lo admiraban tipo Green Day etcétera etcétera volata pero se le ha medio entendido pero ya lo he interrumpido porque digo no es que ya se va y efectivamente por ahí ¿puedes retomarlo por ahí? Sí pues como ven diciendo que el señor Jomer Stromer es un músico descomunal que lo demostró tanto en el grupo de Clash como como en el grupo posterior ¿no? y que bueno que grupos como Manny Street Preacher o Green Day o uno de los componentes de Stone Rose John Squire pues eran admiradores de él ¿no? y que bueno que Johnny Cash ha sido una de las figuras complejas y fascinantes de la historia del rock que conseguía que su voz se nos metiera en el alma y que John Stromer un hombre que que no quería ser que nos advertía contra los mitos y que al final acabó convirtiéndose en uno de ellos y que bueno que se murieron con un año de diferencia porque Johnny Cash se murieron en el 2003 a los 71 años a causa de una diabetes o de las complicaciones de una diabetes y que Joe Extremes falleció a los 50 en el 2002 pues a causa de un fallo cardíaco congénito pero esta versión del señor Bob Marley me parece un himno tremendo y con una sensibilidad y con una fuerza que me ha merecido la pena poner cierto y con El poder de la música que es capaz de unir a personajes tan dispares y con sensibilidades diferentes que son capaces de versionar este tema Quizás estoy yo confundiendo a Johnny Cash con otro ¿Pero no tiene Johnny Cash también algún tema con Bono? Sí, sí, sí ¿Qué tema era, Rafa? No lo recuerdo Mucho mejor memoria que yo Con Bono, con Dylan y con muchos, sí, no, ahora no recuerdo Va, no me digas que se ha ido otra vez Digo, otra vez se ha ido Menos mal que se ha ido No, yo te escucho Ahora, bueno No, yo te escucho Vale, 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 vale Hay veces que se va Vamos con la tercera Muy bien Venga, ahora es muy claro Ahora se escucha clarísimo Estamos escuchando un disco un tema de Robert Plant y Alison Krauss Un tema que se llama A través de la mañana y a través de la noche que venía en un maravilloso disco llamado Rising Sun Levantando Arena que al principio no tuvo mucho éxito porque se vio obligado estuvo un poco esclisado por el lanzamiento que había hecho el grupo Led Zeppelin de un recopilatorio que se llama Maternidad de un maravilloso Bueno, Robert Plant como sabe todo el mundo era la voz solista del fantástico grupo británico y Alison Crown era la reina del Bluegrass una digna heredera de Dolly Parton y de Emilio Harris un trabajo de viejas versiones que oscilaban desde el folk el country el blues el rhythm and blues de autores tan dispares como Tan White Son Phyllis y que estuvo en toda la producción en ese posto en la producción de bandas sonoras que es y con Barra es un álbum de la de profunda y oscura cultura americana que hemos hablado tantas veces en esta sección lo que parecía en principio o algo imposible que pudiera funcionar porque hacer funcionar la voz de los legendarios Led Zeppelin con la voz de esta señora de Alison Krauss pues un trabajo arduo y sin embargo se convirtió en uno de los dúos con un sonido más espontáneo que ha dado la música popular americana el tema que estamos escuchando como hemos dicho se llama a través de la mañana o a través de la noche y es una joya que en su día compusieron Dilar and Clark un dúo de country road que estaba compuesto por el miembro que fue de The Berg Jim Clark y el virtuoso del banjo Dilar especializado en esta música que estamos hablando de que era la música de Bluegrass que era la música de Bluegrass bueno pues es una unión de diferentes músicas tradicionales de música inglesa irlandesa esconcesa incluso afroamericana ¿no? el álbum terminó ganando en 2009 los cinco apartados en los premios gravi a los que se presentaba y el mejor álbum del año mejor álbum contemporáneo de fola americana grabación del año mejor colaboración con pod vocales y mejor colaboración country etcétera etcétera por un tema que se llama Killing the Blues recordar que Robert Plant pues eso como hemos dicho antes es uno de los grandes nombres del rock y es un hombre de los que mejor está llevando su madurez ¿no? ha llegado incluso a rechazar grandes sumas de dinero por revivir a la vieja banda pero él se encuentra muy a gusto en su carrera en solitaria y bueno y cada vez se encuentra más a gusto en este género denominado la americana desde que empezó a coquetear en este tipo de música en este disco pues con Alison Krauss me hacía recordar a Andrés que ha hablado con usted hace nada después de esta pesadilla que hemos tenido de conexiones voy a intentar reposarme me hacía recordar que el señor Plant esto a lo mejor lo sabe usted o a lo mejor no tenía o era propietario o alquiló supongo que era propietario una casa en el lago Ness y había tantos efectos y había tantos efectos de estos paranormales que la vendió y se largó además le cogió con una época muy mala de salud o algo así Andrés y Andrés que nos estará escuchando recordará él que ha estado hace muy poco en la GONES desconozco esta anécdota sí, sí ¿le quedaba algo más? no, no, no simplemente lo que hemos dicho que está haciendo últimamente unos trabajos súper interesantes creo que el último trabajo lo sacó en el 2017 y este disco concretamente de Resin San merece mucho incluso creo que estuvo nominado como mejor disco del año no solamente de los mejores discos del año no solamente de la música country ¿no? qué grande qué grande el Zeppelin ¿eh? yo de vez en cuando voy y reviso algunos temas y la huella que dejaron es increíble cuando se juntan varios factores como pasó con los Beatles la guitarra de Jim Paye la voz del señor Robert Plant el John Paul John y el de la batería que era John Bohan sí, Bohan bueno pues sale lo que sale ¿ha escuchado usted una banda de rock de chavales muy muy jóvenes que se llaman Greta Van Fleet? algo me suenan apúnteselo porque es Led Zeppelin ¿que son británicos? pues ahora me pilla creo que sí pero no estoy seguro creo que sí pero no estoy seguro si son británicos o norteamericanos pero yo tengo por ahí mira tengo un par de temas están sonando en la radio de en la radio radio fórmula de la España y el Chot y no me he puesto a a mirar si son británicos o norteamericanos pero eso Greta como el nombre en castellano Van como furgoneta V-A-N Fleet Flete F-L-E-E-T nos acordar de Greta y los garbos exactamente porque le van a gustar son unos chavales solo tienen un disco creo también pero muy bien suena muy bien pero si la producción es hombre es mucho pero también lo de menos porque ahí está el tipo que hemos dicho anteriormente de los Stan Rose que solamente hicieron dos discos y para qué más que el tema Love Spread no lo conoció usted y mira que yo para que usted no conozca algo que para mí es de los mejorcitos que tienen porque está uno mayor pues entonces yo estoy anciano por lo menos en lo que a memoria se refiere vámonos con la peli sí y a lo mejor no sé me ha dado mucho de sí esta película porque además como también me he roto mi línea de cine clásico bueno verdad que acabará siendo un clásico porque está como es otra película de la gente ya está mayorcita ¿cuánto tiene esta peli 15 años? pero esta película la han dado caña hasta el carne de identidad y esta película que es lo peor a cada visionado gana venga lo dejo lo dejo usted entramos con los temas en el orden que me lo mandó me presigno y mira que no soy religioso la presentamos la presentamos venga pero ¿qué hacemos? le pongo primero el primer corte de audio o la presentamos no ponemos el corte de audio que corresponde seguramente a una secuencia y luego hablamos vamos al lío me gusta me gusta el suelo no puedo aceptarlo no puede haber todo para tu propio hijo no tienes que aceptarlo ni siquiera que intentarlo aún podemos devorar ¿cómo se te ha ocurrido? no haré lo que tú quieras ¿qué quieres que a ti más para? haré lo que tú quieras hacer no sé qué hacer lo sé lo sé lo devolveré a Cibretronics mañana por la mañana se acabó pero Henry has visto su cara es tan real pero no lo es no no lo es porque por dentro es como todos los otros ¿no? 100 kilómetros de fibra óptica pero por fuera parece tan real es como un niño un mica niño bueno pues con esta breve introducción yo creo que la gente que haya visto la película sabe de qué película estamos hablando estamos hablando de inteligencia artificial que terminó firmando Steven Spielberg era un proyecto que llevaba mucho tiempo elaborando el señor Stanley Kubrick pero no conseguía darle al forma porque veía que los efectos especiales todavía no eran los adecuados para la película empezó a complicar un poco y al final llamó a Stanley Spielberg para ofrecerle el proyecto y que le echaran una mano bueno Stanley Kubrick falleció y años más tarde el señor Spielberg retomó ese viejo proyecto que tenían en común era la adaptación de un relato corto llamado los superjuguetes durante el verano de un escritor llamado Brian es una película injustamente acogida en su estreno que yo creo que con el tiempo ha ido adquiriendo el estatus que se merece y yo creo que no solamente está entre las obras mayores de Steven Spielberg sino entre las mejores películas de ciencia ficción de la historia Steven Spielberg ha sido superpremiado y valorado con películas como La Lista de Schiller o Salvar al Sorrado Ryan o Tiburón pero dentro de unos años yo creo que si alguien se para a analizar lo que ha aportado este cineasta a la cinematografía pues aparte de arrastrar millones de espectadores a las taquillas y a las salas con títulos y películas que todos tenemos en la memoria es que yo creo que no no se pasará por alto este tremendo trabajo cinematográfico de de esta obra tan denostada que cada vez lo es menos de IA inteligencia artificial ahí perdón ¿de qué va esta película? bueno pues es una visión crítica sobre nuestro futuro y una profunda reflexión de la condición humana ¿no? no es una película fácil no es una película fácil y para entender la película hay que estar muy atentos no es lo que se dice una película de palomitas como digo hay que estar bastante atentos para poder comprender la historia del pequeño David que está protagonizada por Hailey Joel Osment que es como todo el mundo recordará esa tremenda interpretación de que hizo en el sexto sentido siguiendo un poco con el argumento pues bueno pues es una pareja que tiene un hijo en coma con lo cual piensa en en esa en ese futuro que la tecnología está muy avanzada y que han pasado bastante catástrofes a la humanidad tanto de pues de mareas Nueva York está casi sumergido grandes ciudades también bueno pues tener un hijo de reemplazo bueno un hijo de reemplazo que apenas se distinga de un niño real pero que que carezca de emociones ¿no? pero bueno pero este muchacho que le ofrecen a esta familia como estábamos escuchando tiene un desarrollado cheat y desarrolla sentimientos y conciencia cuando llega a casa pues empieza a crear unos ciertos problemas porque mientras su mamá lo empieza a aceptar como un niño real su padre nunca deja de verlo como un aparato más en la casa y eso pues no deja de ser como un automóvil o un televisor para el padre pero añadimos más drama y es que el niño que estaba en coma su hijo real despierta y bueno pues entonces surge una serie de conflictos con el pequeño Davis hasta que la madre decide abandonarlo la madre que se llama Mónica que está protagonizada por Francer decide abandonarlo y ahí viene un punto de inflexión en la película con esa frase que se queda grabada en la memoria de otros espectadores que cuando la madre le abandona el pequeño Davis le dice que me convierto como Pinocho en un niño de verdad podría volver a casa era la historia de Pinocho que su mamá su mamá bueno la Mónica le contaba todas las noches y ya sabemos cuál es un poco todo la historia de Pinocho como vemos que se va a relacionar con la película y por lo tanto es importante resaltar la dimensión que adquiere esa presión de un niño de verdad el relato gira a partir de aquí bruscamente desde la fantasía familiar pues hasta una inquietante distopía futurista fantásticamente ambientada vemos unos escenarios de Rome City que también es una maravilla como puede ser la película de Ridley Scott y bueno y como te acabo de comentar no deja de ser también un poco un renovador del mito de Pinocho y su eterna búsqueda del hada azul pues con el objetivo de convertirse en un niño de verdad es aquí donde empieza a crecer un emocionante melodrama de ciencia ficción con un guión con un guión escrito por el propio Steven Spielberg basado en esa novela que hemos comentado antes que no escribía guiones desde que lo hiciera en encuentros en la tercera fase eso nos da una clara idea de la implicación emocional que tuvo Steven Spielberg en este proyecto que heredó del primísimo Stanley Kubrick que arrastró la película pues con la muerte de Stanley Kubrick del proyecto de Stanley Kubrick del nombre de Steven Spielberg etcétera etcétera hizo que el público acudiera más a ver la película pero el boca a boca y el boca a oreja no funcionó y no fue del todo bueno y el film la película fue decayendo poco a poco no obstante si hubo algún sector de la crítica que se atrevió a defender a ahí o a inteligencia artificial como una obra maestra ¿no? y como una futura cinta de culto que es lo que yo creo que está consiguiendo en estos días la música de inteligencia artificial como vemos flutúa constantemente y acompaña perfectamente las emociones del protagonista del pequeño David y marca el pulso totalmente del relato con pasajes muy diferenciados entre sí pero que forman un todo que hace que sea una de las mejores bandas sonoras que jamás compusiera John Williams las melodías de la escena en la que Mónica y David juegan al escondite y el tema central de For All Ways pues como dije hacen de esta banda sonora una de las mejores de John Williams insisto insisto es una película que al tiempo colocará en su lugar que se merece estar entre las mejores obras maestras de ciencia ficción y es un inolvidable viaje como termina la película al lugar donde nacen los sueños fotografía fantástica el director de fotografía habitual de Spielberg que era Janusz Kaminski obtuvo el Oscar a la mejor banda sonora de 2001 como hemos dicho de John Williams también el Oscar a los mejores efectos especiales que son fantásticos y bueno pues los protagonistas pues Halley y Joel Osment que es el chico este del sexto sentidos que hace el personaje de este innovador robot mecha creado por la empresa Cybertronic Judy Love que hace del Gigolo Joe que creo que estuvo nominado en los premios Globo como mejor actor secundario Francis O'Connor que hace la mamá adoptiva de David William Hart fantástico como siempre como el profesor Hobbit creador de David y bueno y luego las voces en odd que nos encontramos a nombres tan ilustres como Ben Kisley el de Gandhi que es el que hace la narración de la película de Robin William que hace de Doctor No que es cuando van al parque a un parque de atracciones para encontrar unas respuestas holográficas y bueno esto es un cameo y de la mismísima Mercury Street otro cameo ni más ni menos que de la de azul y como digo una película que yo creo que se está ganando con el tiempo ya han pasado suficientes años como dije antes para que esto ocurra y que sea reconocida como una de las aventuras de ciencia ficción más estimulantes y conmovedoras magistrales del cine ya está aquí podemos leer señor hermano rafa lo hemos sacado adelante ha habido ahí un amago de de pérdida pero lo hemos sacado adelante el que nos escuche en directo pues no se ha perdido mi nervio desafortunadamente y el que nos escuche en los podcast se lo va a perder porque yo le quito mucho y lo pongo muy bonito en los podcast tengo una cosa aquí para usted Rafa ay que miedo me da no no le de miedo porque tengo una cosa aquí que le acabo y mientras hablaba y ya que estaba un poco más serena la cosa la he buscado y le digo se la voy a poner a B a que a que a que le suena a ver a que le suena esto estoy un poco distorsionado la voz no no suena bien aquí aquí suena bien a lo mejor es que le llega mal le tiene que regalar a su familia un buen buen móvil si si que ya te dije si que este móvil al mes de comprarme lo que ya se me había roto el otro ocurrió también otra desgracia y dije pues no me gasto más dinero le tiene que regalar a su familia un buen móvil para esta fiesta pues señor Manu pues no no me suena a ver le pongo otra de la misma banda a ver un momento un momento un momento a ver no será no será no será una cosa mira 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 esto está más cerca lo tiene que a ver ese grito ¿a qué suena? será suele Zeppelin ¿no? a ver a ver a ver suele Zeppelin ¿no? no no escuche escuche no pero casi a ver a ver mira cómo suena que me gusta esta banda Greta Van Flip claro coño pues si me lo dice si me lo dice usted antes y me dice conoce a este grupo y digo algo me suena pero creo que no pero pone ¿cómo lo vea con dónde? Greta Van Flip le dije que era vamos esto es el de Zeppelin que yo lo estaba escuchando y el primero como me sonaba distorsionado digo joder a ver si me ha puesto un tema de esto no muy conocido el de Zeppelin y luego ya el segundo sonaba todavía más el de Zeppelin y luego será el de Zeppelin no conozco a Greta y estos señores pues le invito le invito a que explore el primer álbum de esta gente creo que es el único que tiene lo buscaremos porque suena son muy muy jóvenes sí lo que pasa es que hay que escucharlo muy detenidamente porque es que aparte de que suenen bien y suenen como usted me dice es que estas bandas de las que estamos hablando estas bandas de Zeppelin o 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 usted se escucha el disco y empieza cada vez a cada escucha empieza a encontrar matices 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 y va descubriendo matices y dice joder si es que esto no solamente tu lado de la escalera al cielo o el otro el inmigrante y tal sino que hay hay unas cosas por detrás que cada a cada escucha descubres algo nuevo no yo creo que esta gente se han empapado y se han estudiado mucho estos chavales a a Plan y a Leche voy a tener como estoy a Page exactamente Plan y Page porque suena muy 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 parecido y la voz claro fíjese pero es que luego te coge te coge Roger Daltry el cantante del o te coge el señor Robert Plan el cantante de de Led Zeppelin y se hacen mayores y te pegan un giro a su carrera y te pueden hacer otras cosas que dicen se ponen a cantar con Vilco o se ponen a cantar con quien sea y es que están joder es que están es que siguen estando es que no porque a lo mejor coges otros cantantes de otras voces de otros grupos y no son capaces de hacer o el mismísimo Paul Weller son artistas de todo da igual que hagan Ritman Blues country rey jamaicano o lo que le des se lo meten y son unas voces y unas artistas tremendas Rafa gracias una vez más a ti a ti y perdona y perdona el desastre móvil este no el desastre no tenemos culpa tengo las ventanas abiertas la puerta abierta para que entre mejor la señal etcétera tengo que averiguarlo porque estaba yo en casa el wifi como yo vivo en un chalecito tipo tubo que es estrecho y alto para hacer una forma yo tengo dos señales de wifi la propia de 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 movistar pero luego como al ser el chale en altura y tal pues para apoyarme tengo un dispositivo de wifi que se enchufa a la red que se llama débolo y el débolo me lo chuta me lo chuta con más fuerza a las plantas de arriba y yo tenía conectado el móvil a movistar entonces movistar para los PCs abajo en el estudio que yo tengo por la zona de las plantas más abajo va bien pero cuando te subes hacia arriba yo creo que hay que cambiar de ahora que tiene débolo o movistar no ahora tengo conectado el débolo en el intervalo que ha fallado lo he pasado porque he sufrido yo un poquito menos y bueno por esta publicidad podrían aportar algo a ver a ver que los podcasts en ebooks que es de lo que tenemos constancia a lo que se refiere podcast va muy bien va muy bien cada semana así que que se yo tiene que animarse si alguien decía oye mira vamos a dar ahí que estáis trabajando vamos a dar algo vale pues oye que si necesitas que te mande algo por si no tiene arreglo para los podcasts me lo dices y te lo mando no esto lo lo pegamos la putada vamos a hablar como nosotros hablamos aquí claro y el lenguaje coloquial la putada es que youtube o youtube o youtube o como queramos pronunciarlo luego sube usted en su canal el podcast y le dice que nanay de la china que por derecho autor que esto no hoy ha subido uno y al final que se lo han quitado o no bueno si yo he hecho un corte y no no he subido el podcast en si mismo lo he cogido lo que es el podcast el sonido del podcast y lo he puesto encima de un cartón un cartón visual generalmente claro eso es y entonces pues muchas veces como era el resumen de la temporada que eran muchas canciones pues entonces te vienen y te dicen se ha producido una demanda de no se que de no se cuanto y te empiezan a aparecer dos o tres cancioncitas la de don heile la de no se que no se cuanto y entonces lo que yo no sé es si lo han bloqueado para solamente algunos países o para o para o para el resto porque yo yo lo puedo ver yo me meto y lo veo lo que no sé y si los demás lo pueden ver bueno ya ya lo veremos con el número de visualizaciones no porque ahora claro pero ahora mismo tendrá solo la de usted no pero si tú te metes en el canal si tú te metes en mi canal y no aparece Rafael Gómez de Marcos resumen de la temporada y es ver es que la han bloqueado voy a contribuir voy a contribuir si usted me lo permite con algo en su canal va ahora sí que ya ahora sí que ya se ha ido ni Débolo ni Movistar ni la madre que lo parió Rafa ya esto es mucha tela ea pues ya está ala Rafa te llamo luego yo que sé en privado y hablamos o qué sé yo peca ala adiós que lo pariós Gracias.